Pues vamos a hablar del equipo rojiblanco de la gimnástica medinense que el pasado domingo llevaba a cabo su partido de liga, ganaba con comodidad al bovecillo y al final no ha podido ser. Había esperanzas puestas que consiguiese matemáticamente el ascenso, pero hay que esperar una semana más. Tenemos esta noche la compañía de Fernando García, que es el míster de la gimnástica medinense. Míster, buenas noches. Buenas noches, Javier. Digo que hay que esperar una semana más, ¿no? A ver si la gimnástica matemáticamente es equipo de preferente. Sí, bueno, el universitario hizo sus deberes, ganó el partido, así que ya matemáticamente como jugaba el sábado pues nosotros sabíamos que no podíamos ser campeones de liga, pero bueno, con la victoria del otro día en bovecillo por 1 a 5 pues nos resta un punto, con un punto seríamos matemáticamente campeones de liga y por consiguiente conseguiríamos el ascenso a preferente. Un partido que he visto así, 1 a 5, más cómodo de lo que fue el terreno de juego o no? Hombre, a priori tú ves el resultado y dices, joder, pues sí, fue un partido asequible. No, pero bueno, es un partido que nos lo tuvimos que trabajar, lo tuvimos que cocer a fuego lento, como quien dice. Y bueno, yo creo que supimos jugar con los tiempos del partido, conseguimos adelantarnos el marcador en el minuto 39 en una primera mitad donde empezamos un poco dubitativos, pero que bueno, poco a poco fuimos entrando en el partido adaptándonos pues eso, a lo que es un campo de artificial prácticamente nuevo, con calor, un campo que tampoco corría mucho la pelota porque no la habían regado, pero bueno, yo creo que contento porque tuvimos dos, tres ocasiones muy claras en la primera parte y en una de ellas Mario Anderson puso el 0 a 1, que te da un poco más de calma, al filo del descanso el minuto 40 y luego la segunda parte pues sí que salimos con la misma tónica, pero tuvimos ahí una lesión de Castaño que veíamos que sí podía entrar o no al terreno y estuvimos varios minutos con jugador menos, allí sí que ellos lo aprovecharon para apretarnos y fruto de ello pues consiguieron el empate a uno en un gol, una falta directa, un gol de estos que se dice fantasma porque el árbitro decretó gol, nuestro portero dice que el balón no tocó ni la línea porque dio en el travesaño y votó pero bueno, al final uno a uno, si no nos pusimos nerviosos y prácticamente a los tres o cuatro minutos en una jugada, en un penalti claro en la cena Mario Anderson por un manotazo, un codazo en la cara en un central pues se sacaba tres cuerpos y luego como vimos en las fotos que nos hizo Haz y demás se ve como la agarra, expulsaron al rival porque estaba encarando ya al portero Mario, nuestro delantero pues metimos el 1-2, obra de David Vergaz, eso nos dio un poquito más de alas, ellos intentaron salir un poquito a por el partido y tomar más riesgos pero nosotros ya con un jugador más, con gente de refresco con el nivel físico que tenemos pues no pudieron hacer nada, ya fue una serie constante salvo una ocasión que tuvieron ellos bastante buena en un despiste un poquito defensivo el minuto sería 89-90 pero ya bueno, conseguimos el 3-1 obra de Samuel por una falta directa y el 4-1 obra también de David Vergaz tras una buena jugada de Alvarito el 5-1 ya para rematar la faena pues también obra de Samuel, una jugada combinativa y bueno, un partido que nos costó, las cosas como son, un partido que supimos pues trabajárnosle y traernos los tres puntos, eso, que al final nos acercan al objetivo que te conté allá por septiembre 26, jornada de liga y una jornada bueno pues de goleadas increíbles voy a repasar los marcadores, Parquesol 0, Tordesillas B4, Betis 5, San Agustín 0 o el San Agustín que era el tercero y segundo y tercero hasta hace bien poco Sur 2, Río Seco 4, Boecillo 1, Ginástica Medirense 5, Arroyo 5, Don Bosco 0, Universitario 5, San Pío 10, 1 y aquí el resultado más de fútbol, más habitual, Valdestillas 1, Arces 0 o sea, todo goleadas Sí, yo creo que los partidos ya se están rompiendo, es lo que pasa mucho en estas épocas ya después del parón y demás, la gente llega al minuto 60-70 y los partidos están rotos porque físicamente el equipo que tiene que buscar un poquito tomar más riesgos para ponerse por delante pues al final no puede y terminan llegando las goleadas le pasó al universitario con el San Pío, el San Pío aguantó, lo tuvo sus ocasiones probablemente tuvo hasta más ocasiones que el universitario, ocasiones claves, ustedes vemos viendo el partido y demás el sábado pero al final se desfondó y en los últimos minutos pues le cayeron un chorro de goles pero vamos, yo creo que la tónica un poco general que va a ser en estos últimos partidos equipos que se están jugando mucho porque va a haber muchos arrastres que tienen que asumir riesgos y al final si asumes muchos riesgos muchas veces te llevas goleadas pues vamos a repasar la clasificación tenemos a la gimnástica mediense líder 66 puntos segundo universitario 54 el Río Seco 41 puntos que es tercero 39 tiene el Valdestillas, 39 tiene el Betis 39 tiene el equipo de Matapozuelos 38 el Boecillo al igual que el Tordesilla el B y el San Agustín bueno, ahora la próxima jornada se va a cantar el alirón de todas formas el equipo de Medina es imposible que no ascienda porque quedan ¿cuántos partidos? pues quedan cuatro partidos cuatro partidos y en cuatro partidos no tendría que sumar ningún punto y el rival todos por lo tanto las dos cosas yo creo que son impensables que el Universitario de Bogotá gane todos y que la gimnástica pierda todos hombre es difícil, ya te digo y ahora más sobre todo nosotros que estamos muy fuertes en nuestro campo que hemos ganado todos los partidos y hemos concedido dos empates pues bueno, ya te digo intentar este sábado dar el todo por el todo ¿el sábado jugáis? no, perdón, el domingo al final jugaremos el domingo a las cinco de la tarde intentar llenar el estadio intentar generar un ambiente como nunca se haya visto si lo del día del universitario nos parece una locura pues yo creo que el objetivo es intentar como he dicho, yo me gusta poner metas altas el objetivo es intentar meter mil personas el domingo a las cinco de la tarde en el estadio municipal ¿el rival? el arroyo, el arroyo que fue el rival que nos ganó en la primera vuelta que nos quitó la imbatibilidad un equipo que tiene una cara A y una cara B como quien dice, de Jack y Mr. Hyde o sea yo creo que es un equipo que tiene tres o cuatro jugadores muy buenos tiene uno de los mejores jugadores de la categoría, uno de sus extremos y bueno, es un equipo que juega en artificial un campo mediano tirando pequeño tiene que venir a un campo de hierba natural muy grande, en malas condiciones que no le viene bien a su fútbol hombre, un equipo que ayer ganaba 4-0 el domingo ganaba 4-0 o el sábado cuando jugó y por lo tanto está también en racha sí, al final yo creo que es bueno que también que gane porque a lo mejor se ve un poco con el concepto de puntos sobre el descenso virtual y eso nos viene bien como el bocillo, venía con buena racha pero bueno, yo creo que al final somos el rival a batir que no quiere ganar al líder a un equipo que lleva 66 de 78 puntos que esto hay que ponerlo en valor o sea, cuando hablamos a principio de temporada te dije que el ascenso estaría entre 67, 68 puntos 70 cuando estuvimos ya en la mitad de la temporada veíamos que el universitario y nosotros apretábamos íbamos para unas proyecciones de puntos muy altas y yo creo que bueno, llevar esta puntuación con esta puntuación se hubiera subido muchas veces ya con los 66 puntos a la categoría superior yo creo que el trabajo está ahí y ahora es eso poner el broche final con nuestra afición, con nuestra gente y ganarnos uno en el campo que yo creo que es un premio que tiene entre los jugadores o sea, después de 8 años y la directiva y la afición ver ascender al equipo en tu campo, con tu gente y viendo el estadio lleno yo me imagino que para la directiva es un arma de doble filo por un lado consigues el ascenso tan ansiado de ascenso después de casi una década pero la cara B es el presupuesto hay que recordar que no es lo mismo preferente ir a jugar todas las semanas con Arroyo, con Buecillo con el Betis de Valladolid que jugar con toda la comunidad claro, al final el salto de calidad es muy grande el salto de nivel es muy grande ahora mismo, como digo yo estamos en una liga muy amateur donde hemos sabido adaptarnos semi-profesionalizarlo, por así decirlo la preferente ha avanzado muchísimo en estos años o sea, está al nivel que hay ahora mismo tanto técnicamente como de profesionalización de entrenamientos, de cuerpo técnico está a mil años luz de lo que estamos nosotros ahora mismo pero bueno, también estábamos o sea, nosotros nos ponemos siempre yo, como parte de cara visible del cuerpo técnico nos ponemos objetivos altos ¿por qué? porque no hay que ser mediocres en esta vida yo creo que la medienense no tiene que buscar objetivos mediocres tiene que buscar como se ha intentado este año el ascenso hablarlo claro y decirlo a la gente que hay que ascender ese es el objetivo prioritario si conseguimos el ascenso pues bueno, habrá que intentar pues asentarse en una categoría superior y a partir de ahí seguir creciendo o sea, porque no vale el conformismo en esta vida yo lo tengo muy claro y menos en un club con la entidad que tiene la gimnástica hay que seguir creciendo dar pasito a pasito darle firme si el paso que vaya que sea adelante no dar dos atrás y yo creo que este año lo hemos hecho bien en ese sentido de conseguir un bloque muy joven es que estamos hablando que de los 22 jugadores que hay en plantilla en preferente han jugado dos personas dos, tres personas o sea, es que estamos con gente que no tiene no tenía experiencia en aficionado y menos en una categoría como la que aspiramos nosotros así que yo creo que es bonito ver lo que han conseguido estos chavales porque se lo han currado día a día como digo yo día a día y es un esfuerzo que no se ve o sea, que la gente no lo ve no lo entiende del frío que hemos pasado en invierno entrenando tres días no parar en navidades no parar en Semana Santa entrenar cinco días a la semana el mes de agosto cuando hemos hecho la pretemporada que eso solo lo hacen los equipos de preferente yo creo que pues eso ahí estamos recogiendo los frutos y ya muy contento por ellos porque al final es es un premio yo como jugador entrenador como amigo como yo que sé como referente para ellos en el equipo pues estoy muy contento y muy agradecido de entrenarles de lo bien que se han portado del concepto que les he intentado meter que nos hace mucha gente muchos jugadores hubieran desistido porque al final el nivel de la exigencia que les he pedido durante todo el año y los partidos yo creo que muy pocos le han visto esa exigencia en sus propias carnes como jugadores hombre hoy no toca porque estamos todavía pensando en el próximo partido pero me imagino que ahora muchos cambios en la próxima temporada ¿no? en la plantilla ¿o no? eso ya lo pensaremos primero yo como te digo vamos a conseguir el objetivo del ascenso ya veremos presupuestos veremos como se puede gestionar pero vamos hay que ir como te digo paso que demos que vaya hacia adelante no dar dos años atrás pasito domingo llenar el estadio eso es fundamental fundamental todo el mundo que pueda venir familiares amigos somos un pueblo yo creo una villa que no lo tienen otras ciudades Valladolid los equipos de Valladolid yo creo que aquí todos tenemos alguien en el que algún familiar todos los jugadores tienen algún familiar de fuera que puede estar y yo creo que eso tenemos que achuchar para que vengan a ver el estadio que lo llenen que les pique el gusanillo y este año si tenemos doscientos y pico socios pues el próximo año tener el doble pues Fernando García es el entrenador de la gimnástica mediense nos ha contado la última hora del equipo de Medina que pasa por solamente necesitar un punto para estar la próxima temporada en preferente de cuatro partidos de dieciséis puntos en juego con uno le faltaría la gimnástica pero yo estoy convencido que conociendo al equipo posiblemente consiga los dieciséis los doce en los cuatro cuatro partidos hay que intentarlo yo te he dicho primero el ascenso y luego a seguir a seguir a seguir y si podemos bater el récord de puntos de la categoría iremos a por ello que son los setenta y ocho pues de doce de doce puntos en juego con uno solo la gimnástica matemáticamente será equipo de preferente pues ya lo haremos la próxima semana ya me cuenta usted todo lo que ha pasado con esa celebración esperemos que lo veas en vivo que lo puedas grabar de transmitir ya te digo lo intentaremos incluso hasta con la derrota puedes ser equipo matemáticamente de preferente con que con que no gane con que no gane un universitario ya la gimnástica sería equipo de preferente aún perdiendo o sea que Fernando gracias y bueno pues ya te darán la honor a la buena la próxima semana esperemos para eso trabajamos para eso trabajamos